señores me voy a contar un chisme pero no se pueden reír porque esto esto es serio que este ser la sugera mía se va para cuba la última o sea que se quiere llevar a cuba para un paquetico de pan aunque sea para poder desayunar esos días que voy a estar por allá aunque sea dos o tres días con pan bueno mira mira como vaya pero bueno el chisme no es de mis suegras el chisme es de una amiga que le dice no se vayan a reír a mi suegra no le cabe nada en el maletín nada no le cabe nada ni una alfilería de 50 libras y pico y una pile onza casi llegando entonces ella tiene una cosa más un áfora como se llama eso un bucaro que tiene que echar ceniza está hablando bajito porque está afuera escuchando tiene que echar ceniza del esposo de mi suegro que se murió ya hace un año o dos años y ella tiene que llevar eso para poder poner la ceniza en un bucaro bonito mi hermano que te dice a ti que no se puede llevar el bucaro porque no cabe en la maleta y le estábamos preguntando entonces mi mujer le preguntó yo y el bucaro no va pero bueno el cuento bueno viene ahora tiene una amiga ella tiene una amiga que el papá se murió hace como cuatro o cinco años y el viejo se murió aquí y el viejo dijo que lo enterraran en Cuba miren este drama el viejo dijo que lo enterraran en Cuba pero ella cada vez que va para Cuba tiene las maletas llenas y hace cinco años que el viejo se murió y el viejo no ha podido ir para Cuba acaba de extinction estábamos preguntando estábamos battery a y que